hola que tal mi querida valentina te manda un fuerte abrazo y un saludo el canal de youtube felino mi rodadas échale muchas ganas ya sabes este eres mi rodadora activa y sabemos que te gusta el taekwondo así que échale para arriba no te no te desanimes mucho éxito queremos el primer lugar porque ya nos ya nos por ahí nos dijeron que te gusta el karate y aparte te va a gustar las motos así que desde acá desde valle de chalco te mandamos un fuerte abrazo y un saludo y recuerda recuerda que tú como yo eres una rodadora activa y que no les tengas miedo a la carretera y a los golpes así que defensa personal así que échale ganas mi valentina y te mandamos un saludo y queremos ese primer lugar entre cuando y darle el ejemplo a las niñas y a los niños mexicanos de este deporte tan tan bonito y tan maravilloso yo alguna vez yo lo yo estudié karate yo me quedé en cinta cinta morada hace muchos años pero ya te contaré ya te contaré una larga historia pero así queremos el primer lugar bueno cuídate mucho y mucho éxito en tu tu competencia de karate taekwondo sale desde acá el felino que tu amigo soy te mando un fuerte abrazo y nos vemos en tu torneo así que cuídate mucho besos a papachos y queremos ese primer lugar así que nos estamos viendo cambio y fuera que nos vemos en el próximo lugar y nos vemos en el próximo lugar